Haciendo la prueba porque estamos buscándole la vuelta a todo. Vamos, Carlos de Filippia. ¿Y qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien allá en Bahía Blanca y Punta Alta y Capital Federal? Todo bien, la verdad que con muchas ganas de estar otra vez por ahí. Acá hay una bomba, hay una bomba que vamos a tirar que ya está armado por Roberto Isi. Macri 2, acá en Bahía Blanca, ¿pronto? ¿Marzo? ¿Marzo? No, no, en marzo ya vamos a estar seguramente con el disco casi terminado y presentándolo en vivo, con el capítulo 2 y 3. Ya el disco, la idea es llegar a marzo a abrir con el disco ya fabricado con los tres capítulos. Pero la bomba más copada que me gustaría anunciar es que vamos a tocar con agrupación Mamani y las manos. Exacto. Ah, esa no la tenía, ¿eh? Esa va a ser la gran bomba. ¿Y la experiencia de cuánto hace Cabra que no tocan así las dos agrupaciones? Perdón, la agrupación Mamani. Era una fiesta que hacíamos mucho en cemento eso. Y también se prendía Chechino, en ese momento el Mosky tenía Stimulation. Pero después lo dejamos hacer. Y ahora que tenemos justo las dos bandas muy paradas, es el momento de hacerlo. Y sobre todo ahí que le ponen una onda bárbaro. Sí, sobre todo acá nosotros tenemos, digamos, más que nada estuvimos armando el 2018 con mucha anticipación. Intentando que en Bahía Blanca vayamos hacia ese camino de ir preparando las cosas con tiempo, como corresponde, ¿no? Es importante porque ya, te digo, vimos que funciona. Porque, te digo, la última fecha que hicimos ahí, se puede decir que fue la mejor producida y la más anunciada de todo el año. Mirá qué bueno que le diga esto a cada bici que está acá presente. No, para mí. Fue el club universitario. Va a ser el bailotage el próximo y va a estar tocando también Proletarios, una banda también contestataria de acá de Bahía Blanca. Sí. Qué bueno. Ahí armamos, bueno, no sé, Nau, querés decir, Condal. La parte de Proletarios, no sé si Gustavo Jamardo, con algunos amigos, el bajista de Gran Martel, también va a estar acompañándote con su música. Bueno, mirá, Cabra, quisimos armar algo bien compacto, bien como nos gusta a nosotros, a pesar de que nos conocemos hace poco tiempo, es como que tenemos una comunicación, viste, que no hace falta que estemos juntos. Pero te cuento, Gustavo Jamardo es otro obrero de la música, es una persona que, bueno, a pesar de estar en ese trío medio mimado conceptualmente, no reconocido masivamente, es un luchador y que el loco no se escapa, no le escapa el bulto y labura, por ejemplo, tocando en una plaza o dando clases o manteniendo a la familia con los shows que hace con Gran Martel. Y por eso decidimos meterlo también en la fecha y para mí, bueno, yo sé... Bueno, es un placer, aparte de conocer gente que está en la misma que nosotros. Bueno, para mí es un honor que todo esto que estamos viviendo. ¿Cómo va la grabación del disco? Digamos, ¿cuándo sale el formato físico de lo que viniste a presentar acá en marzo? Sí, mira, el físico va a salir los primeros días de abril y también en marzo lo que vamos a estar ya tocándolo en vivo. Pero en realidad capaz que si sale todo mejor de lo que pensábamos, los tiempos de fabricación y eso se acortan, ya podamos llevar ahí a Bahía Blanca algún físico, porque lo vamos a grabar ahora el 10 de enero, entramos al estudio hasta el 7 de febrero. Tenemos el estudio para grabar. Y después todo tiene que ver con mandar a fabricar gráficas, todo, y si eso marcha, seguramente ojalá lleguemos con el disco ahí. Digamos que va a ser casi una exclusividad para Bahía Blanca ya tener acá tu disco, ¿no? Firme. Sí. Junto con la bomba al lado. Seguro va a estar ya, vamos a ir con el show nuevo, porque ahora dejamos de presentar ya los 25 años, que era nuestro show que hicimos todo este año, y ya, bueno, el año que viene arrancamos con un show que tiene más que ver con Macri, con los tres capítulos, con la salida del disco. Así que si no está el disco, el disco va a estar en el escenario los temas. Tuviste un show cancelado y ahora se vienen más shows ahora en la costa, ¿hay algo de las manos por ahí dando vueltas o directamente se meten al estudio? No, ahora, antes de finalizar el año, ya mañana, anoche, arrancamos para Misiones, y tocamos en Chaco también, y después ya volvemos para la hora del año. El 31 estás ahí. Ah, llegas acá. Vamos a ir preparados para después ya meternos al estudio y seguir tocando por todos lados. Qué bueno, loco. Hasta las manos. La verdad es que yo miro la fanpage de ustedes, es increíble los lugares donde han ido a tocar y los huevos que le meten, y bueno, seguramente este es el fruto de tanto laburo, de tantos años, y bueno, ojalá que acá, para nosotros, recibir tu llamado fue muy valioso, y aparte, viste, es como que volvemos a repetir esa experiencia que va a salir. En este lugar un poco, te va a encantar el lugar, es un poco más estructurado que el que fuiste al club universitario, y bueno, la verdad que, bueno sé, desearte lo mejor, lo que queda estos días de acá, y la lucha continúa, ¿no es cierto? Más que nunca, y bueno, y para toda la gente de Bahía, que ya sepa que se va a armar una red fiesta, y que tengan un buen año, felices fiestas. ¿Va a venir el pecho esta vez? El pecho está hecho un toro. Ah, bueno, muy bien. Lo esperamos acá, el año pasado, este año va. Estaba angripadito. Bueno, coronar un año, ya te he llamado con vos, para nosotros también, probablemente es un placer. Para mí este año vos formaste parte de una parte importante, eso que hicimos de la historia de la mano de Filipe, y todos los momentos compartidos con vos, tuvieron joyas, por eso acá estás, como para que digas lo que dijiste, y genial, nos vamos a ver en marzo, seguro, loco. Sí, acá en marzo vamos a hablar muchas veces. Y con un print y de por medio. Sí, nosotros tenemos muy presente la última fiesta que hubo ahí en Bahía Blanca, que fue antes de irnos a nosotros de gira, así que nos acompañó esa energía en todas nuestras aventuras por Europa. Exactamente, coronar también un año... ¿Querías decirle vos luchó algo, no? Acá nos luchamos para hablar con vos, pero tenemos un videíto interesante que cuando llegues acá, lo vas a ver como un material que nosotros obviamente tenemos con mucho cariño y cuidado. Lo que armamos. Es un documental. Y Lucio también ahí en cámara. Lucio, acá está alguien, con su imagen siempre presente en el programa. Sí, bueno, queda un brindis y un Villa Manolita, ¿no? No, no, Manolita no. Vamos con Villa Manolita, ¿sí? ¿Te va, cabral, te amanece ahora? Dale, para la gente de Rosario. Para el Rosarino. Listo, bueno, gracias por estar ahí, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, muchachos. Chau, querido. Un buen año. Un abrazo, loco. Chau, cabral.